Quiero dar gracias a la Fundación Obra Mercedaria, Layar la Merced. Ayuda a la gente a vivir, a empezar todo de nuevo. Nos dan otra vida nueva. Salimos de cárcel, no tenemos dónde ir. Han cogido. Me han dado otra vida. Salud. Trabajo. Más importante es estar con mis hijos. Muchas gracias. No irá por ti, está aquí. Sentí dolor, nervios, ansiedad. Me denunció. Después de un juicio, me advertieron que no podía volver a casa. Tenía una orden de alejamiento. Ahora me siento vacío. Soy media persona. He muerto. No soy igual que antes. Me falta otra parte. ¿Qué me falta? Su cariño. Su cariño. Su risa. Su comida. Su abrazo. Su beso. Más importante es su apoyo. Más importante es su apoyo. Me mataste, padre, desde que te fuiste, desde que me dejaste de hablar, me hiciste mucho daño. Cuando cambiaste amor por odio, cuando empezaste esta pelea, que peleo cada vez, cada tanto, contigo, conmigo, con cualquiera a quien crea que amo. Ahí donde estés, te amo, padre. Gracias. 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 Gracias.